El otro objetivo que tenía con este evento era hacer una actividad que trabajase un poco lo que es la mujer en distintas facetas. A través del yoga lo vamos a hacer en su faceta más mental, para irnos luego a una faceta quizá más física a través del deporte de los jóvenes deportistas, para acabar un poco en el ámbito de los sentimientos a través de la música. Me propusieron hacer una clase de yoga, que estoy dando clases de yoga, y vi que hacer yoga a estas horas tumbándolos en el suelo con esterilla era inviable, porque me imaginaba que la gente, la pereza, la hora de después de comer y tal, y venirle con todos los bártulos como que no era factible. Entonces dije, pues hacemos un poquito de yoga en silla, las respiraciones favorecen de alguna manera toda la ventilación de tu cuerpo, toda la oxigenación. Los movimientos son también movimientos que están muy estudiados y también te ayudan a estirar músculos del cuerpo, y favorecen a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual, la filosofía yogica. Por un lado, un objetivo claro que es el de visibilizar la lucha y el esfuerzo de dos mujeres jóvenes y deportistas, como son Laura Palicio y Elena Sanz, que he de decir que no son las únicas deportistas, y ojalá hubiera tenido la oportunidad de estar aquí y más deportistas. Es verdad que he contactado con algunas y, bueno, debido a la agenda de entrenamiento no es tan fácil, pero creo que tenemos que tener un orgullo increíble en Alcaniz por tener tantas mujeres deportistas de alto nivel en la ciudad. O sea que, por un lado, era la visibilización de su lucha y de su esfuerzo diario, de ver cómo han llegado hasta aquí y cuáles son sus objetivos futuros, para que esto sirva de ejemplo a las alcanizanas. Bueno, primero gracias por venir y por estar aquí, tanto al público como también a nuestros deportistas, Elena y Laura, y pues pues la prensa. El automovilismo no es un deporte fácil como para poder dedicarse profesionalmente a él, entonces pues hay que programarse muy bien las horas en las que sabes que vas a estar trabajando, luego hay que estudiar composiciones y después hay que prepararse físicamente para las carreras. Junto con Elena Sanz, que es otra deportista alcanizana muy buena, y yo, pues recibimos la noticia de Susana como que podíamos hacer una mesa de redonda con el motivo de la Semana de la Mujer y entonces, pues bueno, para contar nuestra experiencia, si ha sido fácil o difícil llegar hasta donde estamos en unos deportes que no son muy escuchados más en el tema de la mujer, y bueno, pues venimos aquí a contar nuestra experiencia y bueno, pues a decir que cuando nos ponemos el casco pues todos somos iguales y lo que importa es la pasión con la que hagas las cosas. Mi cabeza está como organizada, es decir, ir a estudiar, o sea, ir a la escuela, descansar un poco, volver a estudiar, ir a entrenar y volver a estudiar. Y entonces en esa semana que te queda como en blanco, no sé si te pasó cuando tuviste que dejarme un tiempo, que te queda como en blanco de decir, no sabes qué hacer. Yo creo que es un poco contar mi historia y la de las demás mujeres deportistas de Alcañici y de todo el territorio de Aragón e inspirar a la gente que se anima a hacer deporte, que es muy bonito hacer deporte, además que te da valores como el compromiso, la lealtad, el compañerismo, que son valores que una persona yo creo que es importante que tenga. Pues a ver, yo empecé en el año 2008 porque la Federación Aragones de Automovilismo hizo una promoción de pilotos en las que nos presentábamos 100 niños a una selección y seleccionaron a los 15 mejores para competir en el Campeonato Aragón de Kartin. Seleccionaron a 14 niños y a una niña y esa niña fui yo. Entonces empecé mi trayectoria en el mundo del automovilismo en ese momento. Seguí después en slalom, luego seguí en velocidad y lo más grande que me ha pasado en el mundo del automovilismo fue que el año pasado la Federación Española me seleccionó para formar parte de la Selección Española de Automovilismo y participé en los Juegos Olímpicos del Motor como única aragonesa, único aragonés en este mundo. Y bueno, pues representar a España en la más alta competición es increíble y actualmente soy deportista de alto rendimiento. Lo resumiría en una palabra que es compromiso y dedicación. Porque aquí no tengo pista de atletismo que se especialice o que tenga una zona de lanzamientos largos como son el martillo, la jabalina, que es lo que yo hacía también y entonces me desplazaba a donde fuera para poder competir y entrenar y eso lo que eras o no requiere tiempo y dinero porque con el coche tienes que ir a muchos sitios pero si tú lo quieres hacer y es un riesgo, es un compromiso que tú te impones y que finalmente si lo logras pues llegas a donde por lo menos yo he llegado y espero subir subiendo, así que... Creo que es muy importante realizar este tipo de eventos. Hay que visibilizar el esfuerzo de las mujeres que están, en este caso es deportistas y también este tipo de eventos es muy importante para que las niñas tengan unos modelos a seguir un rol, ¿no? Un ejemplo. Va a acompañarnos la esencia de Xala, es un grupo que están haciendo ahora y que lo que quiere es un poco invitar a hacer un viaje introspectivo donde recordar el poder y la valía de la mujer donde recordar todos los aspectos de la mujer, son tres pedazos de mujeres con instrumentos variados, algunos de origen asiático y tal y otros como el violonchelo o el piano Es como una música de autor con instrumentos de clásica es muy tranquila, muy ambiental y para hacer un viaje introspectivo es un poco meditativa y muy bonita, muy armoniosa Llamo a mis ancestras A un llamado de amor Pido que ya me pide Que proteja de mi corazón Llamo a mis ancestras A un llamado de amor Pido que ya me muestre lo que es el amor Llamo a mis ancestras A un llamado de amor Pido que me muestre lo que es el amor Que proteja de mi corazón Llamo a mis ancestras